¡Ahora! 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 Mucho amor vivirá, va a mirar la leña, pero en la antigüita morirá, en la antigüita. Como todos los días, sin el rey, no va a ser mejor, ya que era la morada, en la antigüita. Música Morenita, yo te estoy queriendo tanto, que en mi pecho te quedaste para hacerte, que en el que te quedas, entonces ya se sienta. Música Morenita, cuando añora estar conmigo, siente en esta soledad que estoy volviendo, y yo me entiendo, si es que yo, que el destino de tus trazos me ha dado. Música 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 Música